La Senadora Lucía Topolansky En este caso concretamente al caso Feldman, al expresidente Jorge Valle, a la reiteración por los medios de comunicación y a propósito de esto directamente cuál es tu evaluación y cuál la acción frente a estos asuntos. Bueno, el presidente Valle hizo unas declaraciones sorprendentes y la defensoría de nuestro compañero presentó un escrito pidiendo una pericia psiquiátrica porque primero hay que deslindar si es imputable. Ahora, en ese sentido, ¿hay alguno de los aspectos de esa declaración que tú quieras destacar especialmente? No, es una cosa completamente fuera de lugar. Él dice que no tiene pruebas, que es una declaración política y que frente a él venga la gente a decir que no es cierto. ¿Quién es un ciudadano más? Yo no ando por la calle pidiendo a la gente que frente a mí vengan a hacer declaraciones de que no tienen nada que ver con esto o con lo otro. En este caso, gracias a esta gestión de gobierno en el que se crearon los juzgados de alta especialización, no existían en el país, de delitos muy complejos porque hay en el mundo redes internacionales. Así como el mundo se globalizó en la economía, se globalizó en las comunicaciones, también se globalizaron los delitos y hay redes internacionales que operan y era necesario en Uruguay la presencia de juzgados especializados. Hay un juez actuando con suma eficiencia, Díaz se llama el juez, formó equipos técnicos en el que hay personal de la DGI y de varios lugares porque hay que analizar esa situación, pero todavía no hay ninguna conclusión a nivel de la justicia. Dejemos que la justicia trabaje tranquila, todavía le hacemos perder el tiempo al juez con declaraciones estrafalarias, dejemos que la justicia trabaje tranquila y que nos diga que sucedió allí, pero esto nada tiene que ver con la campaña electoral, ni con la política, ni con nada. Han habido declaraciones del doctor Lacalle a Clarín de Buenos Aires, han habido declaraciones del doctor Sanguinetti y hay una interpelación a Bruni Gonzalo Fernández prevista para la comisión permanente, el miembro interpelante, el diputado Borsari para el próximo lunes de tarde. Sí, yo escuché a Borsari fundamentando que por qué no se sabía nada, han pasado tres o cuatro días, que por qué se estuvo 16 horas esperando para ingresar a esa vivienda cuando la misma prensa había informado que se trató de ubicar a un familiar de esta persona para tratar de los negociadores, porque siempre que hay alguien atrincherado aparecen los negociadores, esto lo debía hacer Rosario hasta por las cosas que se ven en la televisión, todo eso llevó un tiempo y bueno, parecería que este hombre tenía intenciones de suicidio y finalmente daría, por lo que dice la prensa, la autopsia determinó eso. Bueno, pero hay que investigar a Palo Alto, donde él trabajó tanto tiempo, una empresa que tuvo una cantidad de cosas turbias porque implicó a mucha gente en negocios que después no se dieron, él tenía un... a decir que hay mucha gente que lo debe conocer a Feldman, Palo Alto tendría otros directivos, pienso yo. Sí, 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 teníamos. Y bueno, el juez investigará todo eso y dará su veredicto, así que creo que es bastante desubicado la convocatoria, pero así han sido todas las convocatorias durante este quinquenio, así que a mí no me llama la atención. ¿Cómo está la esto, Topolansi? ¿Cómo está la esto, además siendo la lista más votada, cabeza de la lista más votada, la 609, cómo está la esto, a tu juicio, el tono de la campaña electoral de aquí al último domingo de noviembre y la posibilidad de un debate? Y luego iremos a otro tema que me parece sustancial y que he hablado con Mujica, entre otros, el de la gobernabilidad. Bueno, yo creo que hay como una doble faz, ¿no? Por un lado se pide un diálogo, se pone un tono altisonante y se hacen sesudas declaraciones y por otro lado se dicen una serie de disparates. Y me he enterado ahora en las últimas horas que anda circulando por ahí hasta algunos spots truchos como hubo en las otras campañas, utilizando sin autorización imágenes que no se pueden utilizar porque las personas no autorizan. Y bueno, evidentemente hay una desesperación, una necesidad de enchastrar la campaña y poner ejes en los lugares que no corresponden. Se está pidiendo un diálogo, una polémica y el argumento que se esgrime es que la población tiene que informarse de la propuesta de gobierno. Eso con una mano. Y con la otra mano se genera todo ese escenario. Está muy bien. La población se tiene que enterar de la propuesta de cada uno. Pero la duda que a uno le queda es qué tan sana es la intención. Le queda a uno la duda. Entonces, será la población la que mide todo este espectáculo bastante irracional que se está dando. Yo personalmente soy una persona que creo que los debates no aclaran nada porque las personas son ellas y sus partidos. Las propuestas de los partidos están escritas, se conocen. Ha habido una campaña en la que todos nos hemos expresado. Y bueno, nos podemos seguir expresando y la gente no es tonta, no hay que subestimarla. Pero bueno, se podrá dar o no esa polémica que hay que pautarla, ese diálogo. Pero es muy difícil ir al diálogo después que se tira un contenedor de basura sobre la realidad. Así que, no sé, parece todo tan contradictorio. En ese sentido yo hice una afirmación explícita a propósito del estado en el cual se encontraba el canal al comienzo de una gestión en la cual estuve cuatro años. Tomo esto como asunto para preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la situación? Vamos ya a las propuestas. ¿Heredada que tenía el doctor Tabaré Vázquez y el escenario que se le presenta al gobierno próximo a nivel de gestión, a nivel de propósitos, a nivel de propuestas en caso de ser electo Mujica presidente? Bueno, Tabaré partió de un país deshecho. Hay que recordar cuatro o cinco indicadores, se podrían decir muchos, ¿no? Este, la deuda externa y el PBI eran iguales, por tanto, todo, diciéndolo en sencillo, todo lo que producíamos equivalía a nuestra deuda. Es como si en una casa te entran 10 y debes 10. Un 15% de desocupación. Este, el Banco Hipotecario y el Banco República estaban en situación calamitosa. Este, había perdido su vivienda y su emprendimiento rural miles de personas, muchísima gente. Hasta el día de hoy hay algunos damnificados de ese tema. Este, una situación realmente penosa en la que estaba el país. No había habido inversiones. Este, y Tabaré deja un gobierno ordenado. La relación de deuda-producto está arreglada, los vencimientos, de modo de que no comprometan al país productivo. Este, se trasladó la deuda a deuda soberana. Nunca se tuvo una tasa de desocupación tan baja. Este gobierno...